El PSC nos presenta una moción basculada sobre el mundo rural como herramienta de requerido y el desarrollo territorial, bueno, nos parece oportuna, nos parece adecuada. Desde el Grupo Ciudadanos hemos presentado ya bastantes iniciativas con el prisma un poco más amplio, intentando romper ese binomio agricultura-mundo rural, intentando no entrar en ese elefante azul de pensamiento de la COF. Pero, repito, estamos de acuerdo con ella, la votaremos a favor, ningún inconveniente, pero me parece que no nos vamos a entender. En el año 2007, siendo presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero, con gran consenso de todos los grupos, hicieron una ley que se llamó Ley de Desarrollo Sostenible del Mundo Rural. Estamos a 2017. No tiene reglamentos, no lo ha tenido nunca, no tiene presupuesto, no está desplegada. Lo más rural que tiene esta ley es el polvo que ha cogido la estantería, no hay nada más, es un fake. En Casa de Tots, en Cataluña, conocedores y partícipes también de las mismas problemáticas, hicimos una comisión interdepartamental para coordinar políticas de desenvolvimiento rural, consellera. Llevan dos reuniones y ninguna actuación. Se puede hacer algo más también todavía, ¿no? Y con las esmenas que acepta el PSC, lo que hace es derivar todos los puntos a esta comisión, que ya hemos dicho que no hace realmente poco, sino nada, ¿no? Creo que no nos vamos a entender. Creo que lo importante no es ir creando tinglados donde colocar gente y calentar estómagos y enfriar corazones. Creo que lo importante es ser útiles. Creo que lo importante es que tenemos una problemática y que la tenemos que resolver más pronto que tarde porque la marea no nos espera. Es un avance, sí, efectivamente, que estos temas estén llegando a la agenda política, ¿no? Parece que últimamente es un tema muy recurrente, ¿no? Pero vuelvo a repetir que creo que no nos vamos a entender. Los partidos de la izquierda me dan la sensación de que observan el mundo rural como plan parquetemático, ¿no? Los partidos de derecha lo observan como el jardín trasero de la barbacua. Los independentistas, bueno, ya sin comentario, esto tengo la sensación de que nos ven como una foto fija, como una imagen goyesca, como una imagen carpetobetónica, en la cual nos piden que echemos raíces, que nos quedemos ahí para nada, como si fuéramos los guardianes del territorio, que aprendemos a tocar el despacito de Fonsi con la graya y la acordeón diatónica, que de postre un vasito de ratacía y que el fin de semana vendrán a hacernos una foto para poner en el Instagram. Y yo creo que no. Yo creo que los ciudadanos del mundo rural no tenemos raíces, tenemos pies, raíces tienen las lechugas. Y nosotros lo que aspiramos desde Ciudadanos es a que la gente se mueva, a que la gente viva y decida dónde quiere vivir sin observar excesivas diferencias entre el mundo rural y el mundo urbano. Por eso en el último programa lo incorporamos a nuestro programa electoral como una cuestión de Estado con más de 200 medidas concretas, objetivas. Ciudadanos es un partido que está volcado realmente con esta temática. Antiguamente, hace 50 o 60 años, si a un niño del mundo rural le preguntabas qué quieres ser de mayor, te decía mayoritariamente agricultor. Algunos te decían que querías ser médico, algunos te decían que querías ser cura. ¿Por qué? Porque su visión no llegaba mucho más allá del campanario de su iglesia. Pero en ese momento ya ha pasado, estamos en una sociedad de la información, estamos en una sociedad de la comunicación y en una economía del conocimiento. Pero quiero decir con esto que hoy eso es posible corregirlo. Creo que no nos vamos a entender, lo he repetido varias veces. No es una frase mía, es una frase que le decía el señor Cayo cuando tres políticos lo iban a visitar a su casa para pedirle el voto en una novela de Miguel de Libes que se llama El disputado voto del señor Cayo. Si quieren trabajar por un futuro, cuenten con nosotros sinceramente y sin limitaciones. Si siguen queriendo ver la agricultura y no los agricultores, les responderé lo que lo ha respondido el señor Cayo. No nos vamos a entender. De Libes tiene más novelas que El disputado voto del señor Cayo. Hay otra que es mucho más triste que la que nunca me resigno, que se llama Los santos inocentes. Todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo que llevamos en nuestra tierra. Pero tenemos que hacerlo. Y no podemos esperar ni un segundo más, consellera. Gracias. Gracias, señor diputado.